Mis amigos de Welty Reality, estamos trabajando bien duro para el gran salón inmobiliario que tenemos de agosto 10 al 13 en Bogotá. Y ustedes todos están invitados y tenemos entradas VIP para las personas que nos envíen un mensaje con su nombre, su apellido y su correo electrónico al 321-977-2024. Estamos caminando, estamos revisando todas las comunidades de la Florida Central y en esta ocasión estoy en un área, que es el área de Kissimmee, en una comunidad que todavía no ha abierto las puertas para las ventas, sin embargo me llamaron a mí, mis contactos y me están dando la prioridad para presentárselas a ustedes en el gran salón inmobiliario. Esta comunidad es ideal para inversionistas, ¿por qué razón? Porque ofrece duplex, detrás de mí están los duplex, los vamos a caminar, están en construcción. Los duplex son dos casas juntas, son ideales para la renta, son ideales para las personas que quieren invertir en los Estados Unidos y que quieren potenciar su dinero, que quieren resguardarse en dólares. Estos duplex todavía no han abierto el mercado, pero me los están dando, me los están dando para ustedes, para las personas del gran salón inmobiliario, para que los conozcan y los que quieran comprar, los que quieran invertir, vamos a tener toda la información cuando nos veamos en el gran salón inmobiliario en la ciudad de Bogotá del 10 al 13 de agosto. Voy a girar la cámara para mostrarles la obra, para mostrarles estos duplex, para que ustedes los puedan ver, recuerden que están en construcción. Estos serían los duplex, unos duplex que se encuentran en la ciudad de Kissimmee, muy cerca de St. Cloud, y que cuentan con la ventaja de que tienen el Thor Pine, la principal vía de la Florida, a escasos 5 minutos. Un duplex, para las personas que no lo conocen, se trata de un edificio que cuenta con dos unidades habitacionales, esa puerta nos llevaría a la primera y esta puerta que está por acá nos llevaría a la segunda. Son ideales para inversionistas que quieren comprarlos y que los quieren rentar para ganar dinero mensualmente en dólares. Vamos a caminar, esta unidad que está en construcción, recuerden que la comunidad todavía no ha abierto al mercado, sin embargo, para el gran salón inmobiliario, mi builder asociado me dio la información para que yo se los pueda presentar. Aquí estaría una isla de granito y esta sería la parte de la cocina. Como siempre, en un open concept muy común aquí en la Florida Central, esta sería un área de sala que ustedes podrían utilizar para colocar su televisor. Aquí tenemos unas puertas deslizantes, unos sliding doors que conducen al patio y por aquí estaría también un área donde ustedes podrían colocar una mesa de comedor. Vamos a venirnos por acá. La ventaja de estos duplex es que tienen también un medio baño ideal para las visitas. Por aquí nos encontramos el área de estacionamiento. Está diseñado ahorita para las oficinas del builder, pero esa pared no va a estar ahí y ahí va a estar el área de estacionamiento. Vamos a seguir por acá. Subimos las escaleras. Ya estamos en el segundo piso y por aquí nos conseguimos una de las habitaciones. Esto está en construcción, por eso es que lo están viendo así. Está en construcción, pero ya me están dando a mí la información para yo llevárselas a ustedes al gran salón inmobiliario que tenemos en la ciudad de Bogotá del 10 al 13 de agosto. Y usted está cordialmente invitado. Aquí estaría otra habitación. Seguimos por acá y entramos ahora al máster. El máster es muy cómodo, amplio. Vamos a verlo desde diferentes perspectivas. Recordándoles que esto todavía no ha entrado al mercado, sin embargo, me están dando a mí la información. Mis contactos para llevárselas a ustedes al gran salón inmobiliario. Aquí estaría el baño de la habitación máster. Seguimos por aquí. Vamos a salir. Mis amigos de Colombia, ustedes están invitados al gran salón inmobiliario de agosto 10 al 13. Y estas unidades que les acabo de presentar son unos duplex fantásticos para que ustedes multipliquen su inversión, para que ustedes multipliquen su patrimonio. Todavía no están en el mercado. Yo tengo la primicia. Se las voy a llevar a ustedes al gran salón inmobiliario. Por eso quiero que se registren, que nos llamen. Vamos a tener entradas VIP para las personas que nos envíen su nombre, su apellido y su correo electrónico a través de WhatsApp al 321-977-2024. Recuerda agendar una cita con nosotros. Tenemos toda la información para multiplicar tu patrimonio en dólares. Te esperamos en el gran salón inmobiliario de agosto 10 al 13 en la maravillosa ciudad de Bogotá.